Hay una noticia que me conmovió muchísimo y es una publicidad, un spot publicitario que hizo Nicolásito. Realmente estuvo emocionante porque él dice discúlpenme que les hable de mí y empieza a contar quién es, sus orígenes, que es hijo de un chofer y de una secretaria y que no sabe dónde lo va a llevar la vida. Y realmente me emocioné, casi, casi hasta las lágrimas. Sí, es que es para llorar. ¿Lo está preparando como su sucesor? Claro, vale. Todo este tipo le da por ese lado. Si el abuelo de Kim Jong lo hizo, Kim Jong hizo lo que hizo, pudo hacer ese pase de abuelo, hijo, nieto. Bueno, Cristina lo está haciendo con su hijo. Cristina lo está haciendo con su hijo, porque nosotros venimos en estos nuevos formatos de comunismo monárquico. Fidel lo hizo para Raúl. Claro. Y se hubiese hecho para Fidelito si no lo hubiesen matado, perdón, si no se hubiese suicidado. Es eso. Entonces, vamos a dejar eso por allí. Vamos al mismo hecho de los llamados a estos procesos electorales que se abocinan en Venezuela. Si en Venezuela se juega la democracia todavía. Entonces, el chavismo viene a su payasada el 6 de diciembre del proceso de asamblea nacional. Cuenta, como lo hemos dicho, de mucho sector de la oposición que no es protagonista. Va a participar a través de partidos ad hoc creados para este tipo de situaciones como opositores firmes. Este, y el gobierno va a ser su payasada el 10 de diciembre, por supuesto. Como hemos dicho, esa payasada está dentro del marco del librito ridículo que tanto defiende la oposición. Entonces, esto terminaría con el ciclo de la asamblea nacional con sus cinco años y daría espacio para ahorrar nueva asamblea nacional. Para no quedarse desempleado el guiado y su combo y decir que tienen legitimidad de algún tipo, se han inventado esta consulta estrafalaria y ridícula, que es aún más ridícula que la del 16J del 2017, que ya era realmente un abuso. Que habían abusado con la gente de la manera más descarada, le dijeron el plebiscito, era una cantidad de barbaridad y le dijeron que esa era vinculante. Bueno, dentro de ese mar de fantasías donde mi país se volcó en el 2017 y 7 millones y pico de personas fueron y le firmaron cheques en blanco a los camaradas del gobierno, hoy esperan repetir algo similar. Y es muy importante que el país termine de comprender eso. Yo no quiero ponerme a analizar ni las preguntas ni nada de eso, porque la gente tiene que terminar de comprender que lo único que buscan estas ratas es legitimarse. Seguir siendo la opción, la voz de usted, que se le entregue de nuevo su representación para ellos poder decir por el mundo que son la oposición venezolana. Si usted es tan irresponsable como para hacer eso, deje de hablar de Venezuela. Usted está terminando de entregarla. No tiene otra excusa. Usted está terminando de entregarla. Porque esas ratas, esas ratas, lo único que quieren es volver a contar con su representación para seguir hundiendo al país, para seguir vistiendo democracia y desgracia, para seguir jugando a que pueda haber en este país elecciones y elecciones con Maduro. Entonces, es realmente vergonzoso tan solo que algún venezolano medianamente decente vea como positivo algo que tenga que ver vinculado con esta propuesta de consulta. El país tiene que aprender a ver quiénes son los promotores de esto, quiénes le han revido la gracia a esta barbaridad y quiénes hacen tantos llamados a que la gente participe de nuevo y entregue su voz y su representación a los camaradas del gobierno.